Tú eres increíble, alguien lo dice fuerte, tú eres increíble, infensible, tan solo tú, tú eres increíble, alguien puede saltar, tú eres increíble, infensible, y yo solo tú, solo tú, tú eres increíble, infensible, y yo solo tú, solo tú, eres increíble, todo poderoso grande, eres increíble, venciste en las tinieblas, Cristo, eres increíble, todo poderoso, eres increíble, venciste en las tinieblas, Cristo, eres atravesado, y yo solo tú, solo tú, tú eres increíble, infensible, y yo solo tú, solo tú, tú eres increíble, infensible, y yo solo tú, solo tú. ¡Gracias!